¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sing my song I never thought I'd make it this far once live my life ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Sí! Es todo el mundo. Ha sido un año horrible para todos. Pero sabía que se puede dar algo a este país y ayudar a todos y conmigo lo vamos a hacer una partida porque hemos sido muy deseretados y por lo siempre. ¡We know! Just vamos a ir hacia atrás y por favor! ¡Vamos! ¡Gracias, bueno, gracias! ¡Oh, Dios! ¿Qué esa son como ahora que tú de los me gusta? ¡Oh, Dios! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. . Gracias. . 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